¡Rico! ¡Rico! Yo te invito a pasear en mi moto, en la motocicleta que ayer me compré Me ha costado un poco de trabajo y un poco de ahorro, pero lo logré Con mi moto me siento contento, desafiado, al viento me gusta correr Y me siento muy afortunado de haber realizado los sueños de ayer Ven y sube a mi moto, vamos a recorrer Por esas carreteras te invito morena que venga a saber Que en mi motocicleta traigo radio y cassette Y en el ritmo que suena sobre carretera voy a más de cien ¡Ay, agárrate, agárrate! Yo te invito a pasear en mi moto y que junto conmigo vengas a aprender La emoción que se siente de ver a sobre carretera en mi moto correr Con mi moto me siento contento, desafiando, al viento me gusta correr Y me siento muy afortunado de haber realizado los sueños de ayer Ven y sube a mi moto, vamos a recorrer Por esas carreteras te invito morena que venga a saber Que en mi motocicleta traigo radio y cassette Y en el ritmo que suena sobre carretera voy a más de cien Agárrate, agárrate, agárrate Por esas carreteras, bendito morena, que vengas a ver Que en mi motocicleta traigo radio y cassette Y en el ritmo que suena sobre carretera voy a más de cien ¡Ey, ey, ey! ¡Pero qué rico se siente, caballero! ¡Voy tú tras, voy tú tras! ¡Anda, anda! ¡Suscríbete al canal!